Música Estamos llamando nuevamente a todas las mujeres a participar de esta marcha para conmemorar a miles que han entregado su vida por las nuevas generaciones de mujeres. Las mujeres trabajadoras nos reuniremos para decir basta a los abusos del mercado, que a la hora de pagar sueldos aún se hace la diferencia entre hombres y mujeres, para decir basta a la intromisión de quienes pretenden tener mayor altura moral para decidir sobre lo que podemos hacer con nuestro esfuerzo, para decir no a un gobierno que ridiculiza a las mujeres con chistes de mal gusto, demostrando una disminuida visión de nuestro rol en la sociedad, desconociendo que los tiempos avanzan y que se deben respetar los derechos que las mujeres ya ganamos. Música Yo voy a llamar a todas las mujeres del sector público, del sector salud, pero en especial a los técnicos paramédicos que salgan a la calle, que nos acompañen. Creo que el día 8 debemos demostrar salir a la calle y decirle a los maltratadores que tenemos en los hospitales que estamos en la calle y que vamos a defender los derechos humanos, no solamente pasa por los derechos humanos, por lo político, sino que también en el trabajo. Un llamado para el 8 de marzo, a las 6 de la tarde en la plaza Italia, estaremos todos juntos en la calle diciendo basta de maltrato. Música A todas las mujeres, especialmente a todas aquellas que están vinculadas al mundo de los derechos humanos, a participar en esta gran marcha, a dedicarle esta marcha a las mujeres de Aysén, a su valentía, que contrasta con la cobardía con la cual el gobierno ha enfrentado este conflicto y ha enfrentado otros conflictos. Una cobardía que se refleja en el uso de la violencia como método de resolución de conflictos, la violencia a través de los carabineros, las fuerzas especiales y de las amenazas y amedrentamiento, particularmente que vive el movimiento social. Por lo tanto, instar a las mujeres a marchar, a que hagamos una gran marcha por las Alamedas como corresponde. Así que, todas las mujeres, la lucha es nuestra, la vida es nuestra y, por supuesto, también el futuro. Música Este 8 de marzo vamos a marchar padres y madres juntos por las calles de Santiago porque creemos que hay que reivindicar este derecho. Así como reivindicamos el derecho a la educación, reivindicamos el derecho de las mujeres en todo el sentido de la palabra. Hacemos un llamado no solamente a los padres, a las madres de los estudiantes que han estado movilizados, sino que a todas las mujeres, a todos los hombres de Chile a que marchen por sus calles, a que reivindiquen el derecho de las mujeres porque este país se construye también con sonrisa de mujer. Este año estamos convocando a las mujeres funcionarias públicas a marchar, a salir a la calle, a ser parte del movimiento social que hoy día se manifiesta en Chile para exigir nuestras demandas. Nosotros creemos que en el país hay que exigir respeto, hay que pelear por nuestra dignidad. El gobierno miente, por un lado hace actos y por otro lado niega el derecho a las mujeres a marchar. Por eso, con más fuerza que nunca, todas a la calle este 8 de marzo con la CUT y con la coordinadora 8 de marzo. Convocamos nosotros el 8 de marzo por varios motivos. En el sector público principalmente por terminar con los despidos, por un incentivo al retiro ahora justo y digno para todas las personas que están por jubilar, por cambios estructurales dentro del sistema de previsión, por un cambio en la constitución. Por esto y otros motivos, también convocamos al 8 de marzo a que todas las trabajadoras, tanto del sector público como del sector privado, se sumen a la gran marcha desde Plaza Italia a las 18 horas. Las mujeres contribuimos en unidad para avanzar con convicción y movilización. Todas a la Plaza Italia este día 8 de marzo para marchar hasta nuestro acto en la Plaza Bulne. ¡Gracias! ¡Gracias!